El Eléctrico El Eléctrico El Eléctrico Un saludo a la primera robación de artesanos de Quillota, Yatoquí, que defiende la artesanía 100% chilena. ¡Vamos con El Eléctrico! El Eléctrico Un abrazo y esperanza a todos los estudiantes de Quillota, los movilizados. ¡Vamos que se mueve mierda! ¡Con El Eléctrico! ¡Vamos! El Eléctrico El Eléctrico El Eléctrico El Eléctrico